Cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos, siempre imaginamos un lugar. Algunos imaginamos una empresa, un consultorio, un estudio. Nos vemos en muchos lados, que podrían ser todos o ninguno. Pero hay un lugar donde todos ellos van a vivir. Ese lugar es su cabeza, su mente. Y nuestra misión es que ese sea un gran lugar. Por eso en Aleph diseñamos una propuesta innovadora, basada en estimular sus mentes, estimulando su curiosidad. Donde pensamiento propio y habilidades blandas van de la mano de la excelencia académica, gracias a nuestra educación por proyectos. Y todo con un objetivo, que es el lugar en el que vivirán siempre, sus mentes, sea el mejor lugar del mundo. El lugar que les permita ir donde quieran estar y de donde nunca se quieran ir. Aleph. Descubres, comprendes, resuelves.